Colocar la placa distintiva para identificar una calle es un proyecto necesario, pero que requiere de un importante recurso, de ahí que los esfuerzos en administraciones anteriores no alcanzaron, pese a que se buscó el apoyo de la iniciativa privada a través de un intercambio publicitario, destacó Fernando Amate Zúñiga, cronista de la ciudad. Adecuarla o cambiarla es un problema muy complejo, porque implica títulos de propiedad, implica domicilios legales, y esto no podemos modificar. Lo que hemos estado haciendo en el comité de nomenclatura es atenernos a un reglamento que existe, en donde, por ejemplo, entre otras cosas se habla de no repetir nombres, se habla de que los nombres estén plenamente justificados en cuanto a que sean personas, hechos o elementos trascendentes. Estamos trabajando en ello. Lógicamente siempre hay cosas por hacer, por ejemplo, renovar todas las placas metálicas que identifican el nombre de nuestras calles. Es algo sumamente importante, es un proyecto en el que se viene trabajando desde ese tiempo y que implica una importante erogación. Otra de las tareas del comité de nomenclatura es revisar todos los nombres de las calles de la ciudad y hacer valer su designación original, pese a que con los años fueron cambiados, como ocurre con la avenida Prolongación y Regación, que su nombre real es Luis Donaldo Colosio, como también cuando un desarrollador de viviendas determina el nombre de la colonia y calles, debe de ser validado y caso contrario se hace una propuesta a la inmobiliaria apegados a la norma. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas